Todas las participantes aquí en la tercera prueba ya abren las compuertas y están en carrera. Salió última pero sin dar ventaja a escasamente un cuerpo del grupo La Chica Dorada. Mientras Caron Lady al adelantar los primeros 175 metros despega dos cuerpos. Amanda Isabel al segundo, a uno La Chica Dorada adentro en el tercero. Cuerpo y medio más atrás en la cuarta posición del Tona Queen y última a unos siete cuerpos. Se ha quedado Alenastar. Cuando van ahora al poste de los 1200 metros sigue dominando Caron Lady con tres cuerpos para el segundo. Se mantiene Amanda Isabel a un cuerpo en el tercero La Chica Dorada. Seis más atrás del Tona Queen cuarta y cuatro más atrás sigue última Alenastar. Se acercan ahora al poste de los 900 metros y Caron Lady se mantiene dominando por tres cuerpos y medio para el segundo. A Amanda Isabel a un cuerpo en el tercero La Chica Dorada. Van ahora al poste de los 700 metros y Caron Lady despega cuatro cuerpos. A Amanda Isabel al segundo lugar a uno y cuarto. La Chica Dorada en el tercero a diez en el cuarto. Se mantiene del Tona Queen con dos cuerpos sobre Alenastar. Pierde terreno rápidamente en los 500. Caron Lady un cuerpo al frente. Amanda Isabel ataca afuera. Más afuera. La Chica Dorada viene con fuerza entrando. En la recta final la Chica Dorada pasa al frente y despega dos cuerpos. Amanda Isabel y Caron Lady luchan en el segundo lugar. Aquí en los 200 metros finales la Chica Dorada fácil ahora despegando cinco cuerpos. Sigue abriendo ventaja. En los 100 metros finales la Chica Dorada con ventaja de seis cuerpos. Está ganando fácil por unos seis cuerpos. Segunda Amanda Isabel para el tercero Cran Lady. Luego del Tona Queen y última quedó Alenastar. La Chica Dorada